¡Qué mala suerte sabía! ¡Qué mala suerte sabía! Voy a tu edición y empiezo a recupuñar porque a mí me gusta el ron. ¡Esa pecha que es torro! Porque a mí me gusta el ron. Este se lo bebe de todas las marcas. Eso es lo que tú alegas. Eso es verdad, eso lo sabe todo el mundo. Tienes, tienes excusa pa' después te puede hacer, ponerte a vacilar. A ti te gusta la bebida. No importa marca o color, ni la clase ni el sabor, ni si es marca reconocida. Tú desprecias la comida. Aunque te haga un buen gazpacho. Te pones muy viva, Nacho. Con toditas las vecinas. Cantas como las gallinas. Siempre que llegas o borracho. Mira qué papeles hace, que de gallinas. Es el gallo, es el gallo, es que yo hago el papel del gallo. No, que vaya, el gallo es tu hermano a ti. Lo que pasa es que la vecina me aprecia, amor. Maldita sea lo borracho. Eso es lo que alegas. Si me voy con mi dinero, yo nunca te pido un peso. Y si algún día caigo preso, que tú me fíes, yo espero. Para eso te voy a dejar en este lado allá. Pues yo trabajo primero. Eso es lo único bueno que hace trabajar. Para coger mi vacilón. Pues cuando estoy del dulzón. Te entrego lo que me pidas. Porque tú sabes, mi vida. Que es que a mí me gusta el ron. Y me gusta más que el agua de azúcar. Es que a mí me gusta el ron. Cuando llegas a jugado. No hay quien te coja un pulmón. Entras tumbando el portón. Como rayón desgraciado. Apestas a chivo mojado. Oye, ¿verdad? Llegas hecho un mamarracho. Más encendido que un racho. Usando un lenguaje obsceno. Te olvidas del hombre bueno. Siempre que llegas un borracho. Por eso es que yo odio a los borrachos. Y te gusta que bebas para sacarme los chavitos cuando estoy dormido y borracho. Es que los borrachos no dan nada bueno. Me levanto por la mañana y encuentro menos en la cartera. Y la próxima vez que llegue borracho te dejo pelado. No hay quien me levanta. No hay quien me levanta. Gracias.